Música Muy buenas noches, bienvenidos al informativo Sevilla nos une, donde semanalmente traemos información importante de la alcaldía y sus diferentes secretarías. La administración municipal se vinculó a la tercera válida de la copa cafetera de ciclomontañismo, diferentes organizaciones y comunidad en general participaron del embellecimiento al humedal Siracusa. Universidad Rizaraldense presentó en Sevilla su oferta de programas tecnológicos. Con un show de títeres se abrieron oficialmente las actividades para celebrar el mes de la niñez. En los próximos días será conformado el nuevo comité de estratificación municipal. Desde la alcaldía se lidera el proceso de elección de nuevas juntas de acción comunal. Estas y otras noticias de Sevilla nos une en la presente emisión. Bienvenidos. Con el apoyo de la alcaldía municipal se llevó a cabo en esta ciudad la tercera válida de la copa cafetera de ciclomontañismo, un evento que acogió a los mejores exponentes de este deporte de la región. El pasado domingo Sevilla fue sede de la tercera válida de la copa cafetera de ciclomontañismo, un evento que permitió a propios y visitantes ver en acción a más de 300 de los mejores exponentes de este deporte de la región. La administración municipal, en cabeza del doctor Freddy Omar Osorio Ramírez, se vinculó decididamente con esta importante actividad, contribuyendo con su buen desarrollo. La verdad que cuando viene uno a este tipo de escenarios nos dejan una enseñanza. El deporte, la recreación es fundamental para el desarrollo de nuestros niños, nuestros jóvenes. Hoy participando en la tercera copa de ciclomontañismo, la copa del café, pues pueden ustedes observar este maravilloso escenario que tenemos los sevillanos, considerada una de las mejores pistas del país, un entusiasmo grande por parte de los participantes, los padres de familia, sus familias. Entonces, me parece que este tipo de actividades la administración municipal las debe seguir apoyando. Por lo que tomamos la decisión en compañía del director del INDERED de vincularnos. El mandatario aprovechó la oportunidad para extender la invitación a la travesía que tendrá lugar el primero de mayo por diferentes veredas del municipio. Invitar para el primero de mayo que vamos a hacer otra copa de ciclomontañismo, pero esta ya pues a nivel recreativo con un recorrido por diferentes sectores rurales del municipio, ya venimos pues en todo el proceso de planificación, consideramos que también va a ser un éxito. Entonces, para que pasen por las instalaciones del INDERED se inscriban, ahí estamos contando con el apoyo de uno de los clubes de aquí del municipio y yo considero que este tipo de actividades son las que generan salud, generan vía, generan vida y lógicamente nuestros niños, jóvenes y adolescentes están ocupando el tiempo en lo que lo tienen que ocupar. De esta forma, el gobierno local ratifica su compromiso con el deporte en todas sus disciplinas. Sevilla se unió en torno al embellecimiento de la humedad de Siracusa. Un espacio que congrega diferentes especies de fauna y flora. La lluvia no fue impedimento para que la actividad se desarrollara con total éxito. El primero de abril fue la fecha escogida para adelantar la limpieza de uno de los espacios naturales más importantes que tiene el municipio, el humedad de Siracusa. Confluyen más de 70 especies de fauna y flora, por lo que su conservación debe ser una tarea de todos los sevillanos. Diferentes organizaciones encabezadas por la alcaldía se encargaron de embellecer el espacio sin importar las difíciles condiciones climáticas que se dieron durante la actividad. Fue más grande el deseo de aportar su granito de arena. Estamos reunidos aquí en la institucionalidad con diferentes fundaciones, con el SIDEA, nos acompaña Acuavalle, los medios de comunicación, la policía, los escados, el ejército, precisamente en la limpieza de este humedal tan importante para el municipio de Sevilla. Es un pulmón, aquí tenemos más de 70 especies que debemos conservar. Entonces nos hemos volcado no solamente para una labor del día de hoy, sino que esto tiene que continuar. Estamos mirando a ver cómo trazamos los senderos ecológicos. Mirar porque este humedal tiene dos nacimientos en la parte de arriba. Ya hemos mirado con el equipo ecológico cómo comenzamos a hablar de procesos de cerramiento para la protección de este importante humedal. Para el alcalde de la ciudad, este lugar tiene un gran potencial turístico que debemos aprovechar. Además, podría ser utilizado por escuelas y colegios como centro de formación ambiental. Dentro de lo que queremos hacer nosotros en el municipio de Sevilla, con las diferentes actividades turísticas, con el parque temático que le estamos proponiendo a la gobernadora y a la nación, pues qué mejor que tener nosotros esta belleza de humedal que se la podamos mostrar no solamente a los sevillanos y a las personas que nos quieren visitar de otros sectores del país, pero que encuentren un humedal con guías turísticos, que encuentren un humedal con señalización, que encuentren un humedal con senderos ecológicos, que en esta humedal nosotros podamos adelantar procesos educativos ambientales con nuestros niños. Toda la ciudadanía está llamada a contribuir con la conservación de este reservorio de vida. La Alcaldía adelanta gestiones para traer formación universitaria a Sevilla, en el área agropecuaria. El pasado viernes se llevó a cabo la socialización de este proyecto. Como una forma de contribuir con el desarrollo del campo sevillano y el fortalecimiento del turismo, la Administración Municipal ha venido adelantando gestiones tendientes a traer formación universitaria a esta ciudad, en estas áreas tan importantes. Teniendo en cuenta nuestra marcada tradición agropecuaria y las bondades con las que contamos para convertirnos en destino a visitar por habitantes de otras latitudes, el pasado viernes la Corporación Universitaria Santa Rosa de Cabal presentó su oferta académica. Es una universidad con experiencia grande en todo lo que tiene que ver con carreras del sector agropecuario, igualmente en el tema turístico. ¿Por qué nos llama la atención? Porque nosotros en el plan de desarrollo hemos definido muy claramente estas dos líneas, lo que tiene que ver con el fortalecimiento del sector agropecuario en el municipio de Sevilla y lógicamente una de las banderas más importantes de este gobierno que es fortalecer el turismo aquí en nuestra comarca. Entonces me parece que esa oferta que se viene a presentar el día viernes a todos nuestros sevillanos y a nuestros jóvenes es supremamente importante. El alcalde destacó los beneficios que trae consigo estudiar sin tener que desplazarse a otras ciudades. Un tema de que están en su municipio, que están en su casa, que pueden contar con el apoyo de la familia. Ese desplazamiento a otras ciudades, pues lógico, implica un desarraigo del municipio, un desarraigo de sus familias. Estos muchachos tienen que ir a pasar por el trabajo a las grandes ciudades y por eso estamos haciendo ese esfuerzo importante. Para mayor información sobre este proyecto, los interesados pueden acercarse a la Secretaría de Salud y contactar con el enlace de educación. El gobierno local ha programado diferentes actividades para celebrar el mes de la niñez. Aproximadamente 500 menores disfrutaron de un show de títeres ofrecido por el Instituto Departamental de Bellas Artes. En el mes de la niñez, la Administración Municipal ha programado una serie de actividades para vincular a todos los menores y celebrarles de la mejor forma posible. Para dar apertura oficial, el alcalde y la gestora social consiguieron que el Instituto Departamental de Bellas Artes presentara en esta ciudad el show de títeres denominado Titirindeva, el cual fue ofrecido como un reconocimiento a los estudiantes más destacados de cada institución educativa, pública y privada de Sevilla. La gestión que hizo el señor alcalde ante la Gobernación del Valle, con el apoyo de la doctora Jimena Toro, gestora del departamento, gestora social del departamento y obviamente pues con la gestión de la oficina de gestión social del municipio, se logró para el municipio de Sevilla y con el apoyo también de Bellas Artes, del Instituto de Bellas Artes, una actividad con un grupo de teatro llamado Titirindeva. Se está trabajando también esta actividad como estímulo a los estudiantes más destacados de cada grupo y a los deportistas más destacados. Diferentes sectores serán visitados para dar continuidad a este proceso. Tenemos actividades de arte, actividades de pintura, actividades en cuatro barrios, en esos barrios se va a priorizar la actividad y lo importante es que destacar, destacar la participación activa de nuestros niños en nuestra sociedad, celebrarles y transmitir un mensaje muy educativo, muy educativo a toda la comunidad sevillana. Se espera la motivación por parte de los padres de familia para que sus hijos participen activamente en esta conmemoración tan especial. La oficina asesora de planeación está comprometida con la conformación del nuevo Comité de Estratificación Socioeconómica del municipio, el cual cumple una importante función en beneficio de la comunidad. Dando cumplimiento a las leyes, se adelanta por estos días el proceso que concluirá con la conformación del Comité Municipal de Estratificación Socioeconómica, el cual cumple funciones importantes en defensa de los propietarios de predios tanto urbanos como rurales. Por cada servicio de público que se presenta en el municipio, pues hay derecho a un representante de la comunidad. Este comité es importante debido a que las personas que tienen inconformidades respecto a su estrato socioeconómico asignado por cada predio, pues tiene la posibilidad de elevar la consulta ante el comité y el comité pues tendrá dentro de sus facultades poder resolver esa inquietud. La ley de servicios públicos reglamenta la creación del comité de certificación que tiene que estar funcionando permanentemente con miembros que hacen parte de la comunidad como les decía antes y también con representantes de cada una de las empresas de servicios públicos operadoras en el municipio. La oficina asesora de planeación hace acompañamiento a la personería, la cual es responsable de llevar a buen término la convocatoria y elección de los representantes de la comunidad, entre los que debe haber un delegado del campo sevillano. Las personas que quieran pertenecer al comité de certificación lo pueden hacer acercándose a la oficina de personería. Allí hay un libro radicador donde simplemente la persona coloca el nombre y trae un recibo de algún servicio público. Puede ser del agua, puede ser del gas, puede ser de aseo. Y allí manifiesta su interés de participar en el comité de certificación y dice yo quiero participar y ahí queda anotado. El 23 de abril en el aula máxima del Liceo Mixto se llevará a cabo el acto de elección al cual pueden asistir no solo quienes se han inscrito como aspirantes, sino aquellas personas que quieran apoyar con su voto a los candidatos. Este fin de semana todas las juntas de acción comunal deberán tener conformado su tribunal de garantías con miras a las elecciones de nuevos dignatarios que se llevarán a cabo el 24 de abril. El 24 de abril se llevarán a cabo las elecciones de nuevos dignatarios de las Juntas de Acción Comunal y Juntas de Vivienda Comunitaria, para la cual la Secretaría de Desarrollo Institucional ha brindado una serie de capacitaciones a todos los interesados en este importante proceso. Este fin de semana deberán estar conformados los tribunales de garantías, los cuales velarán por la transparencia en los comicios. Esperamos que toda la comunidad y que todas las Juntas se hagan partícipes, que nos hagan llegar las actas o los nombres de las personas que van a ser parte de cada uno de los tribunales de garantías. El Tribunal de Garantías son tres personas que hacen parte entonces de las Juntas de Acción Comunal, pero que no van a ser parte del bloque de dignatarios, o sea que no van a aspirar a ser dignatarios o a ser parte de alguno de los cargos en la plancha. Son como los jueces, por así decirlo, son las personas, son los bebedores. Aunque ya se ha dado toda la orientación necesaria, los funcionarios y contratistas de la dependencia están dispuestos a aclarar las dudas que puedan quedar en la comunidad. Bueno, nosotros todavía estamos prestos a cualquier tipo de inquietud, de solicitud, inclusive seguimos apoyando en capacitaciones o en reuniones a las Juntas de Acción Comunal del área urbana. Aunque ya hemos hecho un barrido del 100%, pues seguramente se nos quedarán algunas en las cuales todavía tienen dudas. La Oficina de Desarrollo Institucional y con los contratistas encargados del proceso, además de AXO Comunal y de Prodación Colombia que nos están entonces apoyando este proceso, pues estamos prestos a cualquier entonces inquietud que tengan al respecto. Se espera una buena participación de la ciudadanía en estas elecciones, en las que se define buena parte del destino de los barrios y veredas del municipio. Muchas gracias por acompañarnos, los esperamos dentro de 8 días a las 7 y 30 de la noche en el informativo Sevillanos 1.